¡Ay, Sonora! Aquel lado de la sierra del estado de Sonora Se mataron dos valientes por una mujer traidora No era Cecilio Herrera, el otro Reyes García Como eran hombres valientes, se mataron ese día Cecilio le dijo a Reyes, cántame una cancioncita De aquellas bien entonadas, como canta Rafaelita Y Reyes le contestó, eso a mí no me parece Mentándome a Rafaelita, el alma se me enardece Se fueron a la cantina, se echaron un desafío Se salieron a pelear al otro lado del río Se salieron a pelear a donde bajé el camino Cecilio quedó tirado a la orilla de un molino Levantaron los difuntos con sentimiento y dolor Rafaelita quedó en el mundo, dándole gusto al amor Fíjense ustedes señores, lo que pasa con nosotros Se han matado dos valientes, la mujer quedó para otro Ya con esta me despido, al pie de una maja polita Aquí se acaba cantando los versos de Rafaelita ¡Fíjense ustedes señores! ¡Fíjense ustedes señores! Gracias por ver el video